Hey man, tírame el intro hombre Ella se pega, 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 yo, yo, yo Me está pareciendo que yo estoy de mala racha, mira que he tirado y no he tumbado esa muchacha Yo pude pensar en un problema en raza, le tiran los guay y tampoco se pasa Siempre la vemos de mano con la amiguita, se miran de frente y se sacan la lenguita A cualquier ahorita ella se hace en la visita, la luz solita, encerradita Vamos, yo no te hablo de ninguna biche biche Y pula con los guay, y pula con los miches Ni blanco roja ni negro no está por ahí Pula con los miches, pula con los guay Vamos, yo no te hablo de ninguna biche biche Ella se pega, ella se pega, ella se pega con la biche Hey, 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 suave, suave, suave Bueno, yo te quiero decir que estoy muy contento y muy feliz Porque seguramente hoy va a ser un programa bastante fuerte, bastante sabroso Y vamos a tener de todo Te habla Keith Brown, un pionero de la música urbana, cubana, exactamente reggaetón Que la está tirando en el estéreo ahora mismo como King Kong Ay, estoy echando alcohol Y bueno, antes que todo, te deseo un feliz día Que te quiero decir que simplemente hay un tema de reparto que está saliendo Pero un reparto bastante, pero bastante interesante Porque es un reparto con discurso Sí, los Yakuza Acompañados de Denver Aquel exponente que huele a lo internacional Y Harrison Que creo que fue uno de los máximos precursores de las palmadas en el reparto Aunque el chocolate fue el que la popularizó Creo que fue el que le dio el toque final Porque esa una una sonó Eso no, eso no Y bueno ¿Quién te dice a ti que se unieron y sacaron un tema Con unos bloques de rap así? En mi vida había visto un reparto con unos bloques de rap tan grandes Diciendo tantas cosas Me gustó Me gustó porque vi un reparto con conciencia Reparto con conciencia Muy bien Aplauso para ellos Te recomiendo la canción Mira cómo suena Mira Dembe Mira Harrison O sea Simplemente Descágalo Porque esto viene A millón Vamos allá Ahora hablando de millón Ya rapidito Quiero por favor Invitarte A que simplemente Te suscribas Al canal De Just Diva Si Just Diva La rompe bocina Que desde Canadá Está representando a Cuba Y ha hecho de todo Llegale a esa canción Y suscríbete a su canal Porque la está echando De película Y bueno Que te quiero decir Que Alex Ramos Si Aquel que tiene el tema Con el químico Gracias por escucharlo Me gusta eso Que me apoye Cuando comente Dí que viene en parte De Kim Brown Para que se sepa Que estamos Pampaneando Apóyame Apóyalo Simplemente Ahora mismo Está grabando Un videoclip De un tema nuevo Que mira Cómo está cantando Este hombre Uff De verdad que estamos Ahora mismo Pampaneando Pero de verdura Y Ya para irme El hijo De Jorge Junio Le está grabando Ya Y viene Demasiado fuerte Mira cómo suena Ay 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 Ponle Que el tipo Viene bien Bueno Vamos ahora Con lo que se cae Hace unos días Exactamente Antier Antier Ayer Vi a gente De zona Celebrando el cumpleaños De su madre Al parecer O amaneciendo Con su mamá O así Y bueno Se metió En una onda Con unos mares Que estaban cantando Allí Y bueno Mira cómo sonaba Alessandre Con los mariachis Te pongo esto No es mala ley Si no es mala ley Realmente La voz de Alessandre No es la mejor Nunca ha sido la mejor Pero en este momento Está más Deteriorada Pero a la vez Parece que ese Deterioro En la voz Le da el swing Que a la gente le gusta Porque el hombre Sigue gustando Vamos a estar aquí Pero hay una cosa Te quiero decir Tú sabes cuántas voces Lindas Cuántas voces De verdad fuertes Cuántas voces Con Por favor Con calidad Han pasado Al olvido Tanto en la música Cubana Como en la música Urbana Cubana Sí Porque Alessandre Ya abarca todo Tanto en Cuba Como en Latinoamérica Millones de voces Sin embargo Esta voz Deteriorada Que tiene Alessandre Simplemente La encargada De que Cuba se conozca En estos momentos Internacionalmente Música Méticamente hablando Porque en estos momentos No hay un grupo Que tenga más promoción Y más de todo Que gente de sonar Pero se la ganó Se la ganó Porque hay una trayectoria Pegando canciones Rompiendo Cuba Y vino en el Yuma Y la reventó Creo que es uno De los pocos grupos Que le dieron su oportunidad Y la aprovechó al máximo Porque llegaron A lo más alto A estacionar En las emisoras extranjeras Alessandre Con su voz Bailando No es la gran voz Y sin embargo Me dijo Wow La música Se ha convertido En una mezcla De Bomba Y Diligencia Si tienes la bomba Y no hace la diligencia Está embarcado Alessandre Tiene La bomba E hizo Su diligencia Y por eso está Donde está Muy fuerte Felicidad para él Felicidad para su mamá Y que bueno Si él fue El elegido por Dios O por el pueblo O por lo que sea Para representarnos Simplemente Que sigan adelante Gente de zona Premios Billboard 21 de octubre Que nos represente Y que por supuesto No son villas De las personas Que nos levantaron Que Están abajo Pero son los que Los soportan Para que simplemente Siga arriba O sea En otras palabras Que siga como va Apoyando al pueblo Que el tiempo Irá La última palabra Pero Felicidades A jugarse la voz Por favor Está más activo Ahora Ya que salí Alessandre Simplemente Quiero ahora Hablarte un poquitico Un poquitico Si nada más De La gente De La Nota Si El grupo Dinastía Que le está echando De película Mira como suena Este tema La Nota Suscríbete a ese canal Dale play Porque ese tema De La Nota Está simplemente Internacional Este es el tipo De trabajo Que hay que apoyar Siempre Para que la cosa Salga Como es Y como va Ordana Así que Vamos allá Y ya que te estoy Hablando El chamanguito Que están también Que te quiero decir Que El señor Ángel Más Imagina tú Ángel Y más O sea Un ángel Positivo Simplemente La está echando De película Y viene de la mano De su propio Proyecto Llamado Sima Music Así que Que más podemos Desearle a un cubano Emprendedor Como es el más Que siga adelante Con Sima Music Featuring Con Nelson Manuel Por favor Eso merece apoyo Dale play Apóyalo Porque simplemente La está echando De película Y hablando De película Hay una polémica Que está formada Entre Milton Jesse El profesor de oro Del área Triestatal Otahora Y Pablo FG Que no es fácil Pablo FG Va a cantar Acá En el área Triestatal Exactamente En The Boulevard El hombre Vendía conciertos En lo que Tanto Un gallo Vaya En par de horas Ya estaba vendida La mayoría De las mesas Y ya Oye Y en estos momentos No queda nada O sea Que está cerrado Por capacidad Como aquel Que dice Pero bueno Otahora Salió al frente Y mira Lo que formó Y los promotores Que contraten A este tipo De artistas Tienen que saber Que vamos Para arriba De ellos Pero sin ninguna Pielazo Víctor Yersey Va a tener Que explicar Si Pablo FG Se presenta En Yersey Va a tener Que explicar Cuanto le pagó La cosa Realmente Viene fuerte Y yo te digo algo Pablo FG Se buscó Todo esto Vamos a estar aquí Voy a hablar Lo más neutro Posible Porque estamos En un programa Y me han decidido Que no me especialicen Bueno Sin especializarme Pablo FG Se buscó esto Porque Pablo FG Es el que ha estado Siempre al lado Del gobierno Es el que siempre Ha formado su foco Cuando lo llaman También También Estar en Cuba Y no estar de acuerdo Con las cosas Que hace en el gobierno Es bien difícil No lo defiendo Si no estamos Analizando las cosas Pero el hecho es Que Pablo en realidad Empezó a ir implicada Aquí en Estados Unidos Cuando prestó Unas declaraciones Hace ya unos años Atrás Que fue donde Se puso férreo En contra de una cosa A favor de otra Y eso le costó Simplemente Prácticamente Su carrera Acá en Estados Unidos Siendo el timbero Con más proyección Internacional Porque lo venía Todo para triunfar Bailaba Cantaba Bueno Baila Canta El mismo Se decía Que era Mojitillo O sea Que venía Una imagen Agradable Para las nenas Hasta el reggaetón Ha sonado Y que te quiero decir Que simplemente Vemos una ola Férreo Contra Pablito Pero También vimos una ola Hace un tiempo atrás Sabroso Con Pablito ¿Cómo estás? Gracias hermanito No por favor Gracias a ti Por venir Un placer Estar contigo Aquí Además que Estás de paso Por Miami Y que hayas venido Al show Me emociona Muchas gracias Si estamos acá O sea Mirándolo Desde el punto de vista Sabroso Es que simplemente Otra ola Al parecer Rectificó ¿No? Ojo Antes que todo Esto no es Formando polémica Con Otra ola Porque simplemente Otra ola Me ha ayudado En su momento Con su programa Que Todos sabemos Que me ha sacado Por ahí y demás Y eso me ha ayudado Bastante A la hora De los seguidores Cuando yo empezaba Y demás O sea Que le tengo Agradecimiento Full Y por nada En el mundo Estaría en controversia Con él Estamos analizando Las tallas Como son Y al parecer Otra ola Ahora rectifica Y arremeta Contra el valor FG Ok Pero ahora bien Los promotores La tienen en China Porque en Cuba No hay que sean 500 artistas rentables Ni 600 artistas rentables Los artistas rentables Sabemos quiénes son Y Otra ola Tiene Una lista negra Que realmente Están Todos los artistas rentables Imagínate Si se llevan Por la lista negra De Otra ola Los promotores Se quedan sin trabajo O sea Ni en la relación De Paulito Con todo esto Así como tal Ni exactamente En qué estado Está Paulito En el pueblo Allá En Miami Porque acá En el área En el área Triestatal Gente de zona Aquello Aquello Porque realmente Aquello está en candela Pero tampoco Me lanzo La dejo andada Porque yo Estando allí No tiré Ni un chichero El que pueda Voy al que apoye Pero yo No tiré Un chichero ¿Entiendes? Hablé Hablé Pero conmigo Normal Hablé Lo que habla Todo el cubano No está malo Se llama Pero yo No tiré Un chichero ¿Entiendes? Así que imagínate tú De qué estamos hablando El hecho es Que se está pidiendo Bocotear La actividad Bueno Ya esto ya es Un derecho Que tiene El cubano Que vive acá Pero Como estamos Para el libre También hay que Respetar Al cubano Que quiere ver A esa artista Que compró Su entrada Entonces ya sería Ver quién puede Ver los cubanos Que no quieren O los cubanos Que quieren Aparecer de este lado Les repito No se respira Ese ambiente Que hay en Miami En la Florida Como tal Que si algo férreo Que si Él no puede Ni asomar la cabeza Por allá Porque se la venga Como aquel que dice ¿No? Literalmente hablando Pero acá Es otra cosa Y entonces bueno Veremos qué pasa Pero simplemente Yo De aquí Te pido El favor Que me digas Que tú crees Pero Te puedo decir Que Hay que respetar Al cubano Que no está de acuerdo Pero también Hay que respetar Al cubano Y como su entrada Y quiere disfrutar De su artista Ya lo que la artista Haga con su dinero Y Lo que haga Con su convicción Política En su conciencia Pesará Si está haciendo Si está haciendo el bien O está haciendo el mal Un día Todo cambiará Y todos estaremos unidos Pero Apartando los unos A los otros Creo que no se va a lograr Unión Ni a los cubanos Ni a los reggaetoneros Ni a nadie Mi respeto Para el cubano Que pueda Un poco cuidar la actividad Pero también Mi respeto Para el cubano Que compró su entrada Y quiere ver a los artistas Porque realmente Estamos en un país libre Y cada quien piensa Como entienda Ustedes saben Como yo pienso Yo estoy a favor del cambio Pero no por eso Puedo ponerme Tan absoluto Porque hay personas Que piensan diferentes Y también Hay que respetarlas Tú me vas a saber Que tú crees Pero esto viene En candela Un beso Un abrazo Y bueno Suerte A mi amigo Víctor Jensi En la actividad Porque realmente Ya está soldado O sea Acá El ambiente Es otro La actividad Ya está servida Un abrazo Un beso Y te quiero